Muy buenas todos cerditos del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en Bad Piggies y pues vamos a ver qué tal nos va el día de hoy prometo no enojarme tanto con los cerdos aunque prefiero destruir a los cerdos en Angry Birds 2 pero también hay que decirlo que bueno le estoy dando la oportunidad a este juego y pues hasta ahorita ya gasté dinero en este juego me compré una caja doradita y pues me dieron varias cosas pero para poder utilizarlas creo que tengo que comprar otra cosa es que son muy listos los de este juego porque pues te ponen por aquí algo para que puedas utilizar pues todas tus cosas en los niveles esto el campo de los sueños pues vamos a comprarlo cuesta 75 pesos mexicanos tampoco está muy caro y pues espero que ya le estén dando like a este video porque esta es la última oportunidad que le doy al juego esta eh si no después de comprar esto el juego sigue sin engancharme sin atraparme y decir buah es que los cerdos son lo mejor del mundo me quiero hacer unas carnitas bueno pues eh bueno eso si quiero hacer unas carnitas eh se me antojaron unos tacos de carnitas bueno eh venga ya vamos a comprarnos esta cosa me dejo de tonterías y espero que les guste el video venga que estén sonriendo ya listo tu compra se completó correctamente y para que vean como los consiento para que vean como macotito pues eh compra de todo por aquí a ver más aparte que viene con una caja gratis de las doradas que me costó más dinero eh por cierto y en esta me tocó me tocaron dos cosas bueno me tocaron varias cosas me tocaron piezas de chatarra que creo que me hacían falta pastelitos eh una hélice de bueno de todo me tocó esta cosa que no sé pero es de tres estrellas así que supondré que está súper genial y pues ahora desbloquea una enorme zona de juego libre descubre nuevos artilugios extra cuál es mi zona de juego libre no lo sé pero pues artilugios extra consigue las estrellas más difíciles da rienda suelta a tu creatividad bueno pues vamos a ver si es cierto eh esto dice nuevo a ver primero quiero ver lo de chatarra me faltaba poquita chatarra para conseguir algo de dos estrellas no habían dicho ahí está y ahora para algo de tres estrellas con qué más falta necesitas 150 para hacer una pieza de tres estrellas comprar el resto con snow cones no yo creo que aquí lo que más conviene es esperar tarde o temprano vas a tener pues para hacerte algo de tres estrellas y creo que vale más la pena que lo de una estrella o dos estrellas no así que yo me voy a esperar gente hasta tener lo suficiente y esta otra cosa que dice nuevo esto ya lo habíamos visto no creo que en el primer vídeo vimos esto o no estoy seguro lo de alimentar al cerdo a ver pues vamos a darle de comer esto esto tiene pinta de que le va a encantar no esto es algo doradito esto creo que le va a encantar mucho al cerdo miren cómo abre la boquita hoy cómo alimentamos al cerdo pues ya tengo título para el vídeo o no sé si ya lo habré puesto en otro vídeo pero en este alimentamos al cerdo miren cómo le da guau cómo cómo le encantó me vomitó algo me vomitó monedas pues no sé si haya sido muy bonito eh a ver ahí está estamos engordando el cerdo toma 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 cerdo come 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 miren cómo engorda cómo va a estallar creo que va a estallar el cerdo eh ah pues si está ya está y te da experiencia y te da también este te da monedas te da de todo a ver toma cerdo come come ahí está ahí está ahí está y a veces puede como que explotar antes o explota después pero siempre explota mira toma toma cerdo a ver no creo que salga rentable esto pero se supone que estas cosas te las van dando en el juego eh gratis no duplica tus recompensas durante 30 minutos creo que tendría que ver este anuncio a ver ahorita vuelvo otra vez a ver gente ya estoy de regreso ya vi el anuncio y ahora por 30 minutos pues creo que mis recompensas van a ser más buenas así que voy a voy a alimentar al cerdo hasta que explote yumi no no a ti no te vamos a alimentar a ti no a ti eh yumi quiere salir en el vídeo di miau 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 pues no no dice hoy no hoy no que tiene ganas de salir en el vídeo solamente tiene ganas de hacerme maldades bueno a ver estoy alimentando al cerdo pero bueno no sé si estos pastelitos me los tendría que guardar para más adelante déjenmelo aquí abajo en los comentarios y pues ya está ya le di mucho de comer al cerdo eh vamos a jugar ya vamos a jugar pues los niveles donde estábamos creo que nos quedamos por aquí la última vez no me puede pasar este de dos estrellas creo pero vamos al nivel nueve porque creo que estos son más difíciles los azulitos pero ahora se supone que puedo dar rienda suelta a mi imaginación puedo utilizar de todo no creo por ejemplo del cerdo puedo utilizar pues incluso al rey cerdo no ah pues no puedo utilizar el marco dorado a ver me habían dicho que podía dar rienda suelta a mi imaginación a ver espérense espérense que me están timando mi yumi ya saliste en el vídeo ya eres eres famosa vete de aquí es que viene y me me rasguña eh aquí me me viene a rasguñar todavía no me rasguñara a ver pues ya está pongo esto pongo esto que son cosas nuevas supongo esto que está también chetadísimo esto y poco más no a ver pero no me lo ponen aquí para que lo elija o si que es esto gente bueno no me dejan no me dejan jugar como yo quiero eh a ver voy a poner esto y esto como se pone ah pues así es yo venga así vámonos primero creo que este va para allá ahí está ojo cuidado ojo que el cerdo es muy cerdo ya gané ah pues increíble pero no me dejaron utilizar las piezas que yo quería me han timado me han timado y ahora tengo ventiladores parece ser me voy al siguiente nivel a ver si aquí ya me dejan utilizar todo a ver siguiente nivel no no miren 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 me han timado bien timado y como yo construyo las cosas que yo quiero a ver me dijeron que ya podía utilizar madre mía como me han engañado eh me han engañado fácilmente free más dos segundos me han engañado me han engañado pero mucho en este juego me siento estafaísimo me siento estofado pues ahora sí que me siento muy triste eh gente a ver compré esta porquería para para algo no huge level 300 o más parts 40 starboxes wings rockets v8 todo esto desbloquea enorme zona de juego libre descubre nuevos artilugios extra consigue las estrellas más difíciles da rienda suelta a tu creatividad pues no me han dejado hacer eso ¿dónde se juega eso? ¿será aquí? ah aquí en el campo de los sueños creo si tiene, tiene, tiene toda la pinta pues voy a entrar al campo de los sueños no, 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 no ¿dónde me metí? no, Makoto ¿qué compraste? ¿qué es esta tontería? no, 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 no este juego está está, está muy mal gente está, está mal de la cabeza tenemos hasta el rey cerdo tengo 10 piezas de todo puedo poner todo lo que yo quiera pero es que ni entiendo el juego gente, con eso les digo todo o sea, podemos hacer aquí el megacoche del futuro de volver al futuro a ver, pues vamos a hacer lo que sea pues súper resistente, ¿no? con esto, 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 esto vamos a hacer un cuadrado aquí enorme eh, puedo ponerles muchos globos puedo poner al rey cerdo que va a ir, pues obviamente ojo, el rey cerdo está gordísimo no cabe ¿esto qué es? un huevo, un huevo de las avesitas del señor supondré eh, tenemos ¿qué será esto? como para un avión, ¿no? alas de avión ¿esto dónde va, gente? ¿irá arriba? ¿irá abajo? ¿irá dónde? esto es como de avión, ¿no? yo qué sé lo voy a quitar, lo voy a quitar voy a volver a poner al rey cerdo que está, pues, más feliz ahí a ver, rey cerdo ¿dónde estás? aquí te ponemos que estás ¡buah! estás increíble eh estos cohetes sí, sí, sí estos cohetes nos van a llevar a la victoria, gente calaveritas de Halloween ojo que se me acaba de ir el juego a ver, calaveritas de Halloween aquí no, ya el rey cerdo ya no cabe bueno, macoto eh, ¿quieres llevar al rey cerdo? ¿sí o no? sí, lo quiero llevar junto con un huevito y junto con llantitas llantas, llantas quiero llantas, gente ¿esto qué es? creo que esto es de lo que se pega a la pared ya lo vimos, creo que en un video y creo que esto te ayuda, pues, para todo así que voy a ponerlo no, creo que esto aquí no va ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿le puedo dar vuelta o algo así? yo qué sé a ver, voy a darle aquí aquí, acá pim, pam, pim, pum quitamos esto le voy a dar todo esto y nos haría falta creo que un motor o algo así, ¿no? esto y esto es turbo pues ya está y esto que no sé qué sea otro cerdo eh, no ya, ya la regué poniendo esto a ver, ¿dónde están las llantas feas? estas llantas esto ya está, listo ah, no me deja estar listo ¿por qué no estoy listo? ¿qué me falta? faltarán llantas, Makoto una TNT una de estas cosas ¿qué me falta para comenzar el nivel? eh, no uno, dos, tres ah, que puedo yo personalizar aquí varios no sé qué me falta, gente no sé ni qué hacer la verdad esto de dar rienda suelta a tu imaginación es como que muy pesado para mí, eh es pesadísimo ¿faltará ponerlo en rojo? no no, 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 no creo que necesitamos llantas de verdad unas llantitas por aquí pero, pero bien puestas ¿dónde se están pegando? yo que sé se pegan estas llantas a las otras cosas ya quiero irme ya quiero comenzar creo que no funciona a ver otra vez vamos a hacer un cochecito pequeñito y a ver qué pasa porque creo que eso es lo que pasa que soy tonto miren, ya puedo comenzar con esto entonces ¿por qué no me dejaba con lo demás? pues porque llevábamos al rey cerdo obviamente el rey cerdo no se puede ir en cualquier cosa necesita su propia limusina ah, creo que no cabía el rey cerdo por eso ah, sí, 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 cierto tiene todo el sentido del mundo bueno, vamos a poner un cohete otro cohete unas llantitas estas que están más gorditas puras llantas puras llantas y un motor este y un turbo y vamos a ir que vamos que vamos a ir velocísimos miren, ahí va miren, miren miren es que así sí da gusto así ya nos llevamos pues unas cuantas recompensas voy a prender el motor ahora tenemos turbo más aparte y pues quedé rienda suelta de mi imaginación estoy ahorita imaginándome la victoria miren, miren todo lo que me llevo me estoy llevando pues la vida la vida misma no está mal, eh ahora ya me está gustando gente y ahora ya me está gustando después de 12 minutos creo que ya tengo a ver llevo 12 minutos de este video sin prácticamente hacer nada creo que sí ya se acabó creo que ya exploté ¿a dónde tenía que llegar? ya por favor que pare para, para, para ya para, para, para ¿a dónde tenía que llegar gente? ya me las recompensas que ya llevo aquí ya me las quedo o qué yo supondré que sí o tenía que llegar a alguna meta en específico porque creo que esto está muy extraño mi cerdo se quedó ahí atrapado venga ¿y para qué servía el huevo de las abecitas del señor? no lo sé bueno yo supongo que ya me llevé las cosas ¿no? ya ya quiero irme de aquí gente ya no quiero estar ya no quiero estar aquí ya me voy ¿qué fue lo que hice en el mundo este? una estrella de 40 creo que es lo que hice ¿no? ya está eso fue todo lo que hicimos no me gustó nada creo que me dieron sí cosas para el cerdo pero hasta ahí vamos a jugar donde tenemos que jugar el 10 pero aquí no puedo utilizar las cosas que tengo nuevas ¿no? no aquí me timan aquí no me gusta el juego ahora yo pensé que iba a poder utilizar todo lo que yo quisiera ¿y esto para qué servirá? yo que sé esto es porque son ¡ojo! esas están más potentes no me gustan a ver vamos a empezar poquito a poco con esto ahí voy ahí voy ahí voy con todo y después estas ahora sí ahora sí ahora sí crack no sí me lo pasé me da igual me da completamente igual una estrella pero lo pasamos y ya somos felices pues siguiente nivel antes de finalizar este juego que creo que este ahora sí va a ser el último video que hago de este juego el último hice tres tampoco se van a quejar muchos youtubers hacen series de tres videos este va a ser uno de ellos este youtuber va a ser uno de ellos porque no le entiendo el juego bueno tampoco hay mucho que entender te dan cosas para construir construyes algo y ya está pero no se me hace divertido gente no se me hace divertido para nada más cuando pierdo como tontito a ver qué pasó aquí a ver ahora sí no funcionó a ver otra vez pero ahora con este no así no a ver qué pasa aquí que me está tocando los pies a ver esta que es más potente la voy a utilizar desde pues nos faltan nos faltan piezas tal vez a ver voy a poner esto aquí esto acá esto aquí esto acá a ver una de estas qué estoy haciendo qué estoy haciendo mal de hecho nos falta otra pieza amigo mío así es lo que quieren ¿no? si necesitábamos como que más potencia ahora vamos por una sola llanta pero nos da igual una sola llanta es de lujo no pero ahora para el otro lado son casi lo consigo a ver de nuevo estamos bien si le doy la potencia para el otro lado creo que esto puede ser magnífico a ver ahí está estábamos bien lo habíamos hecho ahora no ahora no sé por qué no pero ahora no ya voy bien ya voy bien voy bien voy bien gente ahora la potencia potencia máxima lo he conseguido qué poderoso me siento como todo un cerdito del señor así que ya está espero que les haya gustado un montón este video podría seguirlo jugando si veo mucho apoyo pero es que no me divierto gente me divierto más en Angry Birds voy a grabarme ahorita tres videos seguidos de Angry Birds creo yo así que sin más espero que les haya encantado ya saben si les gustó pueden dejar su suculento like comentar compartir suscribirse aquí ya lo había dicho bueno sin nada más que decir nos vemos en el siguiente suscribanse chao ¿ojo chnó 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 chnó